El suizo que quizá tenga un estado de forma más fresco que el de Ferrero que tuvo que... ...los argentinos para perder siempre ...de madre que corre esto ya le pasó y carango cuarto juego del partido al servicio Juan Carlos Ferrero 0-15 Buena, buena 30 igual O sea que directo 40-30 Un poco tímido Juan Carlos con su servicio y a ver si se suelta un poco más Al ataque el servicio Ayudó la cinta Juan Carlos aunque el vuelto era bueno 15 nada Muy bien Juan Carlos Dos bolas de break Las primeras que hay en Puebla Tremenda 30-40 Otra bola a contrapié casi calcado del punto anterior Iguales Muy bien Ventaja para recuperar su saque Ahora se soltó el brazo y muy bien Juan Carlos Ferrero Confiemos que es un poco el principio del partido y a ver si se recupera un poco más Qué bien Ese es el revés que nos anunciaba A la línea El primer servicio de Juan Carlos Ferrero Así se sale El esfuerzo pero la bola se va muy deprisa 40 nada del primer set Tiene que empatar a 5 Muy bien Primera vez que vemos a Juan Carlos acercarse a la red El primer servicio de Juan Carlos el primer servicio de Juan Carlos Hay un plan que se la entregó y también se les dice Y ya está. Defendiéndose desde el fondo de la pista, tanto Federer como Juan Carlos. Y la segunda volea del suizo, larga, demasiado. La primera la soluciona muy bien, Federer. La segunda volea del suizo, la segunda volea del suizo. Vaya paralelo que acaba de soltar Federer. Juego y set para Ferreros, 7-5. Ahora es cuando hay que tranquilizarse. Sí, es que tendría que ocurrir realmente algo anormal. Muy bien, Juan Carlos. Cero, 30. 30-40. Si no meto el primer servicio, será bueno para Juan Carlos. Iguales. La bola ya en juego con servicio del suizo, que ahora intenta buscar en la red lo que no puede conseguir desde el fondo de la pista. Vaya resto que ha levantado ahora, ¿eh? Juego en blanco, el primero del par. Cuando llegamos aquí por la mañana nosotros, como todos los días, estaba el cielo gris. Juego en blanco. La bola ya llega. Juego en blanco. No llega Federer. No, no, por la han dado buena. Espectacular lo que está haciendo Juan Carlos Ferrero. Lástima que al final perdiera el punto. Es un golpe dificilísimo Muy difícil de hacer Que bien Bonito, revés, ganador Y augura que va a ganar Ferrero en 4 Bueno, pues no es mal augurio No es vale el pronóstico Pero si ganan 3 mejor Se quedó ahí, dedicativo Se ha cortado la bola Se estiró bien el suizo Nueva ventaja para su saque Llegó bien Game, Federer Saque directo, juego para Federer Nada que decir a la volea de Federer Encima la bola Muy rapidísimo Me ha buscado los pies No le ha dado tiempo a moverse Pero no me pasa No termina de encontrar ese golpe Para pasar a Federer de Nav Curioso es que Joan Que es un hombre muy peculiar Aunque yo no estoy muy de acuerdo Con las cosas que dice Bueno, está un poquito loquito Pero bueno De todas maneras nos va bien Que haya personajes de ese tipo Porque podemos hablar de cosas Diferentes Y así nos tomamos un respirito Antes de volvernos a centrar En este octavo juego Del segundo set En el que no debe descuidarse Juan Carlos Ferrero Y mantener esa ventaja 30 iguales Otra muestra Sí 40 segundos A la misma línea de saque Ahora tendría bien una doble Siempre viene viendo A donde falta O por fin un passing ganador Como ese Levanta los brazos Juan Carlos Larguísimo el revés De Ferrero Y la volea Lejos del subitor Una hora y media de partido Se cumple en este instante 30-15 Para Ferrero En el 12º juego Del segundo set Bueno Eso ya ha sido fuerte Y así había que terminar el 5º 40-15 Les digo como se llama Y de donde es Que bien Juan Carlos Francés Francés O belga Es que como dice Ferrero Ace del suizo 3-1 Ahí tenía el punto Y ahí lo ganó Y ahí lo ganó Ferrero Muy bien En el último momento Todavía le queda un punto A ver si Se puede Con el saque del suizo No Pero claro Es que es un punto En contra del servicio El servicio Mucho Ese globo Sí que va dentro 7-6 Acertuladamente Ha hecho la jugada Que estábamos esperando Hace mucho tiempo Hacer un globo Que en esta ocasión Ha sorprendido Cometió Y siempre es mejor Jugar con primer servicio Fuera La bola De Federer 8-6 En el tiebreak 7-5 7-6 Otro pasito más De Juan Carlos Ferrero Hacia la siguiente ronda Marcina De Abratilova Se pareció No No lo llego a entender Me ganaron Ganaron las veteranas Pero el segundo A la línea La derecha de esta ronda 15-0 Ese sí es un buen golpe Ganador 30-15 A presionar Federer Y a ganar el punto 30-40 No como las de Ferrero Juego Federer Rompe por segunda vez 40-0 Nada Ahora eso Totalmente Tiretan a la izquierda Ahí está Bien ahora Ya lo va a acercar Se nos preocupa Que esas irán bien Muy bien Con Carlos El punto fácil Para rematarlo Ahora sí Sin error Quince nada También De segundo saque La bola con la raquita A la línea El resto De Federer Parece que se ha ido Del partido Totalmente El tercer set Son claramente Superiores para el suizo Y también Lógicos Con lo que ha sido El devenir del set Muchísimos errores No ha forzado Debergar ganarlo Como sea Porque no No encuentra nada Que le favorezca Tiene una bola De 2-0 Federer Se va Ferrero La red Y sí Termina con la bola Aplausos Del público 40-0 40-0 Nada Ahora sí Pasó Ferrero Gran resto Contra Grosjan 5-2 Abajo En el cuarto set Bien 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 Ferrero Ese es el Para recuperar Su saque Mientras El que ya ha terminado En tres sets Es Nicolás Kiefer Con Salken 7-5 6-3 Y 1-6 Vamos a la red Claro que sí Juego Juan Carlos Ferrero 2-1 Lo que tiene que intentar En este cuarto juego de set Con su saque No es poco Pero está cumpliendo 15-0 Solo unos pocos juegos atrás Aunque sí está acertado con la volea 30-0 Con lo fácil que se sacaban esas pelotas del cuerpo Ace de Federer 7 En todo el partido No llega ahí Juan Carlos Juego para el suizo 3-2 Se la tenía que jugar Federer 30 iguales Federer Se está creciendo Y eso es peligroso Un buen primero Bien Me ha matado 40-15 Sí señor Sí señor Yendo a por ahí Eso es Facilita para terminar Juego 3-3 De que está muy metido ya en el partido Muy bonito Lo que acaba de hacer Corrigió muy bien Federer Lleva 7 con esta Podría llevar más Si no hubiera sido Por ese set En el que estuvo tan acertado También bien Con su servicio Federer 15-0 La cinta En ese anterior Tendrá dos más No pudo rematar con el siguiente globo Con el siguiente golpe Después del globo Se va a poner demasiado emocionante El partido Yo esta emoción la prefiero En otro tipo de encuentros No cuando hay un español De por medio A la línea Hasta en esos Tiene suerte Federer Bien Atacado Juan Carlos 40-0 Cuando también falle Una bola fácil Ahora estamos 40-30 Pero tiene Mejor solución Se va a ver Se va a ver Muy tarde Se confió Buen resto Muy bien Que la ha perdido Totalmente En el tercer set Que bien sacado Muy bien sacado El cuerpo de Ferrero Los aficionados al fútbol Que quizá Hayan sintonizado Canal Plus Ahora para ver El primer encuentro De temporada En la segunda división Deben saber Que estamos en Flash Sin miedos En Nueva York Viendo a Juan Carlos Ferrero En este cuarto Que vamos a ver Si tenemos oportunidad De ver Completo Y ojalá Con buena noticia De victoria Para el español Antes de que empiece La temporada De fútbol En segunda Que bien Que Federer No está por la labor Seguro que Federer Le va a atacar Desesperadamente Buen segundo servicio Como se lo ha jugado Ahora lo que le salió Fue un magnífico resto Ganadora Lo ha aprovechado Muy bien el suizo Ahí Que bien La línea Parecía que se iba Muy valiente Juan Carlos Se va la red Federer Consigue levantar Una volea buena Pero luego pasa 6-6 Querían más emoción 1-0 Empieza ganando El tie-break Del cuarto set 2-7-1 Ferrero Esoro Con un ace Intero tie-break Insomma Ma giocarlo Da quattro fari È lo short Tie-break Sulla riga Il passante Di rovescio Di Ferrer Prova a seguire A rete Il servizio Federer La risposta È buono È buono È buono Il dritto Di Ferrero Che vince dunque Questo incontro Molto cordiale E saluto Tra i due Giocatori Ferrero vince dunque 7-5 7-6 1-6 7-6 E forse Ha fatto valere Nelle strette Finali Una maggiore Maturità Tennistica Sì È